Tuvimos la oportunidad de recibir una visita al Ministerio de Educación Nacional para la renovación del Registro Calificado de la Especialización de Actividad Física. Los padres académicos que encomendó el Ministerio de Educación para esta visión fue el doctor Fabián Contreras de la Universidad del Atlántico y la doctora Gloria Zuluaga de la Universidad Tecnológica Distrital. Los dos padres académicos realizaron la verificación de las condiciones de calidad del programa de actividad física. Esta especialización cuenta con una trayectoria de 25 años, ya ha tenido dos renovaciones de registro calificado y se ha ido presentando y madurando en el tiempo. El balance de esta visita nos mostró un programa académico con una fortaleza desde la perspectiva curricular, desde la perspectiva de investigación y desde la perspectiva de proyección social. Fueron muchos los argumentos que se lograron reunir y demostrar ante los padres académicos para sustentar el porqué la calidad de esta especialización de 25 años. Durante los dos días se llevó a cabo una agenda del Ministerio de Educación relacionada con la verificación de todas las condiciones y el reconocimiento de la planta institucional, sus profesores, empresarios, empleadores y demás. Además de conocer las diferentes áreas que componen la institución universitaria como el área de bienestar, proyección social, el área financiera, el área de investigaciones, los servicios de apoyo a la docencia como la biblioteca, laboratorios y demás. La especialización logró también demostrar la relación con el sector externo que tiene, que son clínicas, hospitales, centros de acondicionamiento físico y otras entidades con las cuales se cuentan con convenio para poder que los estudiantes hagan sus prácticas. Esta visita concluye y se entrega un informe de la visita a los padres académicos, los cuales posteriormente entregarán al Ministerio de Educación Nacional el documento definitivo con el balance de la visita. Y posteriormente, según la ley que establece el registro calificado, tendríamos una espera de no más de seis meses donde nos deberíamos quedar en cuenta ya la renovación del registro calificado. Inicialmente recibiremos un comunicado por parte del Ministerio donde nos da la posibilidad de mirar unas observaciones que se pueden hacer al informe de los pares, pero posteriormente se entra a la espera de la renovación del registro calificado. Este registro calificado tiene una duración de siete años, una vigencia. Esta es la vigencia. Y, pues, por supuesto, otra de las cosas que nos deja la visita es que el programa ya cuenta con una madurez suficiente para trascender a otro nivel, un nivel de maestría en estos momentos. Estamos esperando la visita del programa de fisioterapia para acreditación de alta calidad y cuando tengamos la acreditación de alta calidad de este programa del área de la salud, vamos a poder incursionar en la maestría por ser institución de educación superior y esto nos va a permitir tener una maestría para el suroccidente colombiano, brindando a los egresados de la especialización de alta calidad física y a los nuevos aspirantes, un campo de conocimiento bien interesante, un objeto de estudio muy fortalecido desde la Facultad de Cerro de la Universidad. El día 18 y 19 de junio recibimos la visita de los pares académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional para verificar las condiciones de calidad de la especialización en dirección y gestión deportiva. El balance general de la visita fue muy positivo, ya que el programa pudo demostrar toda su trayectoria, todo su posicionamiento a nivel nacional e internacional y el impacto que esos egresados han tenido en el medio. ¿La especialización cuánto tiempo lleva y qué egresados sigues que tienen? La especialización en dirección y gestión deportiva fue creada en el año 1995, su primera promoción fue en el año 1999, es decir, que tiene 21 años de trayectoria impactando de manera directa el sector deportivo nacional. El registro calificado de la especialización en dirección y gestión deportiva actualmente cuenta con una vigencia de 7 años. Esperamos que con esta renovación nos lo puedan otorgar para los próximos 7 años, es decir, el periodo 2021-2028. El Ministerio de Educación Nacional viene a verificar los aspectos relacionados a aspectos curriculares, la justificación, los medios educativos, la organización de las actividades académicas, la investigación, la proyección social, los egresados, los aspectos financieros del programa. Con las superficies de estas condiciones nosotros podemos asegurar que estamos brindando un programa de alta calidad para el sector deportivo colombiano. El Ministerio de Educación Nacional